El trabajo de la Fuerza Pública con cada una de las comunidades de Pérez Celedón es constante. Los distritos son visitados por las autoridades para conversar con los vecinos, dar charlas, capacitaciones y aumentar la capacidad de reacción en cada una de las zonas que componen el cantón. Esa actividad es una de muchas que trabaja Fuerza Pública con las comunidades y los distritos de este cantón. Esta actividad de Cajón es dirigida a las familias, en total son entre 15 a 20 familias que fueron invitadas o convocadas por Fuerza Pública. Ellas trabajan, hay muchas de esas que fueron capacitadas en seguridad comunitaria, que es un programa de prevención que trabaja Fuerza Pública dirigido a las comunidades. En esta última oportunidad visitaron Cajón y fue dirigido a las familias de esa localidad generaleña. En esta actividad es un tema dirigido a las familias, a las que se titula o se le ha nombrado como las familias de hoy. Sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad, es patrimonio de la humanidad y como patrimonio debemos cuidar, debemos buscar esa forma de que se alimente, de que se fomente con valores. La educación de los jóvenes y los niños de hoy y que van a ser el futuro se basa ahí. El trabajo enfocado en la familia es otro de los aspectos que se impulsa con estos trabajos que se realizan en la Fuerza Pública, aquí en el Valle del General. Todo está ahí en la familia, entonces Fuerza Pública con esa parte de responsabilidad social, esa parte de prevención, nosotros ahí es donde queremos trabajar. Entonces sí tenemos ya varias familias, varios lugares, comunidades que hemos trabajado en esta parte de prevención. En cuanto a cómo se hace para que las autoridades visiten las comunidades, en la Fuerza Pública fueron muy claros en ese aspecto. Nosotros a donde nos inviten, casi siempre lo que hacen es que envían una nota de solicitud acá a la delegación cantonal, indican la necesidad que tiene la comunidad y en base a esta necesidad nosotros así hacemos como planeamos la actividad. Nosotros trabajamos en eso de lunes a viernes, entonces sí, son actividades aleatorias, no es que tenemos así programación, pero sí todos los días, más que todas las noches, fines de semana, se están trabajando en actividades de este tipo en las comunidades. En Cajón aprovecharon esta reunión al máximo. ¡Gracias!